¿Cuáles son las pre-temporadas de doble o triple trabajo para retomar su mayor condición? Siempre las pretemporadas de doble o triple trabajo sirven para retomar en el aspecto físico su mayor condición. Creo que nos habían tocado dos vacaciones muy cortas de menos de 10 días y quizás con todo el trajín del torneo uno no alcanza a recuperar y de nuevo empiezan los amistosos enseguida. Fue una preparación también muy corta para esos torneos, entonces ahora el tener un buen descanso y el tener una buena pretemporada te sirve para en el aspecto físico ponerte al 100. Son trabajos importantísimos para los músculos, para las articulaciones, para un montón de aspectos para la mejor optimación del cuerpo de uno. Creo que eso es fundamental. Por ahí, yo que soy uno de los más grandes, siento que ese trabajo para mí es fundamental porque son trabajos fuertísimos y te ayudan a adaptarte a lo que se va a venir, que va a ser un torneo también largo porque tenemos Conca Champions en el medio y hay que estar bien preparados. Sí, bueno, creo que sirve en todos los aspectos para nosotros los jugadores, para el técnico. Creo que hacer amistosos y con equipos tan importantes creo que te ayudan también a prepararte de la mejor manera para lo que va a ser el torneo y la Conca Champions. Después, el técnico seguramente hay muchos jugadores que no debe conocer y querrá verlos. Y bueno, para todos nosotros empieza un ciclo desde cero que hay que demostrar desde el día uno para poder estar entre los once titulares y poder llamar la atención al técnico y que te tenga en cuenta para poder jugar. Es lindo, es lindo tener este tipo de torneo porque es una preparación muy linda para el torneo porque quizás muchas veces se hacen amistosos que no son tan oficiales. Este, si bien no es oficial, pero se ve por televisión y es algo de otra manera. Y las expectativas siempre son las mejores, las ganas siempre son las que por ahí se tratan de demostrar partido a partido o entrenamiento a entrenamiento. Las ganas de volver a repetir esas noches que estuvimos en el Jalisco, de los momentos felices que hemos vivido aquí en Atlas y eso es lo que te motiva. Ya sabemos lo que podemos ser capaces con todo el equipo, con todos los chicos. Creo que el técnico va a venir también con esas ganas de ver festejar a la gente, va a poner todo su mayor empeño y nosotros también. Queremos volver a hacer lo que hicimos y que no sea el Atlas del torneo anterior que quizás con un poco de cansancio, de muchas dificultades se nos complicó. Pero bueno, queremos volver a retomar ese camino y estar en los primeros planos.